No son sueldos, no son sueldos, es que, o sea, eso también es parte de... Mía, 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 aquí, este año, mía, acá en el barrio de Operón, te mando un abrazo afectuoso, pero que lo cumpla muy feliz. Mía, 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 m Muchas gracias por este recibimiento, es tan bonito que me han hecho. Muchas gracias.